Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana, trabajo en el Museo Casa de Ricardo Rojas. Estamos acá ahora en el Museo Irurtia con Sol, Micaela y la Escuela Número 10 haciendo un taller de Guardianes de Sueños. Estamos muy contentas porque este es un proyecto colaborativo y horizontal donde justamente trabajamos la parte escultórica pero también trabajamos la idea de agroecología, de huertas urbanas y con la escuela estamos construyendo estos guardianes que van a ser emplazados luego en la huerta agroecológica que tenemos en el Museo. Música Música